Vamos a arrancar el tutorial de cómo armar una plataforma Linktree, que es como una landing page muy básica para agregar algunos botones para redireccionar algunas páginas web, lugares de contactos, emailing, todo lo que uno quiera, para no hacer una página web de cero, pero que necesitas algunas redirecciones. También puede ser al Instagram, puede ser en un montón de otros lugares que uno quiera. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una cuenta, yo me voy a loguear porque yo ya tengo una cuenta armada. Acá podemos ingresar por Google, por Apple y ponemos clave y contraseña. Entramos. Y una vez ya adentro va a aparecer una plataforma básica. ¿Qué tiene? Acá yo más o menos ya la tengo armada y dice, bueno, agregar un link nuevo. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4. Yo calculo que debe tener una cierta cantidad para la que sea la parte gratis, debe tener una cierta cantidad. Después paga, debe haber muchas más. Pero bueno, más que 4, 5 links no vamos a necesitar. Así que agregamos add link y entonces acá agregamos la URL. Acá nos da algún par de lugares interesantes, pero bueno, vamos a agregar el contacto que uno quiera desde la computadora. Ya sea una página web, nos metemos una página web, lo ponemos, lo agregamos y add. Yo le voy a mostrar el que está ya editado. Por ejemplo, voy a tomar este. Edeno de ocios. Acá le podemos modificar el título. Capaz que no aparezca con el título entero. Entonces lo podemos agregar acá. Y esto va a ser el link. Que calculo que lo va a poner automáticamente. Vamos a trabajar sobre este botón. Obviamente lo podemos posicionar arriba, abajo, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Después, algo más o menos importante. Estos son los clics que tienen de visitas. No va a mostrarle qué persona es, pero sí te va a mostrar unas mínimas estadísticas para averiguar desde dónde está. Obviamente está en la versión paga. Te va a dar una estadística básica. Que por ejemplo acá me está diciendo que en un mes me hicieron 44 clics en este link. La otra parte, bueno, esto es para priorizar. Digamos, lo pueden leer siempre al principio. O le dan otro... También ves, acá te dice también que sí o sí lo tenés que actualizar. O sea, que te da las cosas básicas. Pero bueno, para lo que necesitamos nosotros es... Está bien. Otra de las partes importantes es el layout. Es ver acá. Te aparece cómo va a aparecer. Incluso si uno clica ahí, te redirecciona directamente al link que uno quiere. Que uno agregó. Entonces es como si fuese una especie de muestra de el... ¿Cómo se llama? De a dónde va direccionado. Después, bueno, acá lo podemos habilitar o deshabilitar. Fíjense que yo deshabilito el primero y acá me desaparece ahora. Y me quedan los otros tres. Es para no borrarlo. Porque por ejemplo, no sé si cayó la URL o pasó algo. Entonces lo podemos desactivar momentáneamente. Yo acá tengo una página web. Otra página web. Otra página web. Y después acá un contacto de Instagram. Directamente a la página. Porque como no tengo página web de esto, entonces lo pongo directamente a un Instagram. También está bueno a lo mejor si tienen un WhatsApp Business. O un WhatsApp particular de contacto particular. Pueden poner el WhatsApp Business. Que arriba, cuando se ponen en el... Un WhatsApp común también. Cuando se ponen en la URL, le da como un código para insertar, copiarlo y pegarlo. Otro de los puntos más importantes también está bueno. Que es el layout. Que es para un poco personalizar lo que es el botón. Fíjense que yo acá cierro, abro de nuevo el layout y me aparece esto en este sector. Obviamente me da dos opciones. Una, que es un botón clásico, que es este. Y otra, que es un botón ya un poquito más sofisticado. Que lo que me permite es poner un thumbnail. Una imagen chiquita para un poco identificar qué negocio o qué es. Hay algunos que se lo pueden poner, otros que no. Puedes elegir uno que ya tiene armada la plataforma. O otro, elegirlo desde tu computadora. Este es upload your own thumbnail. Subir tu propio thumbnail. Entonces yo les recomiendo, yo acá tengo varias imágenes. Yo les recomiendo agregar un logo muy chiquito. Muy, muy chiquitito. Cosa de que te lo tome bien. Voy a ver si tengo otro link más chiquito. A ver. Porque te toma como algo, no. Si agregas una imagen muy grande no te la toma. Entonces por ejemplo yo agarro y voy a poner este. Entonces lo puedo arrastrar directamente a la página. Y lo tiro ahí arriba. Y ahí me aparece. Fíjense que hay, ah, esto es un gif. Que también al parecer te aparece en, te puede aparecer el gif. Cargamos. Te lo toma. Y ahí directamente ya en el botón te aparece, ¿no? El loguito. Incluso el gif va apareciendo en las imágenes. Y está bueno porque uno puede armar cualquier cosa. Fíjense, vamos a armar, vamos a poner uno grande como yo le había dicho antes. Yo, imagínense que yo voy a poner este logo que es más grande. ¿Por qué le digo que uno tiene que hacer uno bien chico? Porque permite que, fíjense, ahí tenés que hacer, tenés que recortarlo. Y te permite recortarlo cuadrado. O vamos a ponerlo rectángulo que me lo hace más ancho pero no termina de tomar el logo. ¿Se entiende? Aparte, si te lo toma así, te lo toma como medio recortado, no queda bien. Entonces, vamos a borrarlo. Cerramos. Y voy a agregar el otro que había puesto antes. Para ver cómo va quedando. ¿Qué era? Creo que era este. Entonces lo voy a agregar acá. Y lo voy a dejar ahí. Listo. Esa es la diferencia entre poner un logo grande. Bueno. Después del día de mañana lo podemos modificar, cambiar lo que quieran. Pero ya tenemos acá la plataforma, cómo va quedando. Bueno, como les decía, pueden poner un WhatsApp, contacto directo, que está bueno. Hay que tener cuidado a quien le quieren pasar esos datos también. Y eso es. Básico. No tiene grandes cosas. Ahora. Todos estos botones, ¿no? Yo los puedo, se comparten acá. Ah, y después puedo poner en mi perfil, cambiar la foto y te aparece este logo. El logo que uno quiere poner. Ya sea de tu negocio, ya sea de personal, lo que sea. Y después tenés, para compartir todo esto, tienes acá que dice share. Compartir. Entonces, te da varias opciones. Agregar en sociales. Share my link tree. Tú seleccionas a dónde. Pero el que más me importa hacer, que es para promocionar, que está muy bueno, es directamente mylink.qr, que es el código QR que nos da. Entonces, nosotros tenemos acá el código QR. Si ustedes, este código QR, así como está, ponen el celular y lo rastrean, les aparece y les sale directamente eso para ingresar. Con todos los botones y contactos que quieran agregar. Ahora, también permite descargarlo. Pero, ¿qué pasa? Como es en la versión gratuita, te va a aparecer un logo del link tree que hace que no lo puedas, que te aparezca la publicidad. Acá no se va a ver bien, si ven, no se va bien, porque está en formato PNG, cosa que se puede agregar en cualquier otra parte, en cualquier otra plataforma, y que tenga el fondo de color de la plataforma. A ver, acá, ¿cómo me lo toma acá? Bueno, ahí está, ahí me lo tomo en blanco. Obviamente, este es mucho más grande, se puede recortar, se puede achicar, y este logo lo mandan a impresión, o se lo mandan al diseñador, o lo que sea, para que lo agregue en una portada. Ya puede ser en un material impreso, como una revista, donde aparece un banner publicitario en la revista impresa, y que aparezcan los datos de ustedes, qué sé yo. Y puede aparecer el logo como complemento, para que entren directamente y le quede guardado. También está bueno, a lo mejor, yo uso otra plataforma que se llama MailChimp, que sirve para que la gente se pueda suscribir de manera gratuita, obviamente, y ahí arman todos los perfiles de negocios de clientes particulares categorizados y segmentados. Acá en la... Yo les voy a dejar el link para que puedan hacer un curso online de MailChimp para poder agregarlo. Y eso también se hace una landing page de suscripción, con algunos datos básicos requeridos, donde la gente puede ingresar, y si quieren que participe de un sorteo, que haga lo que sea, para suscribirse y que reciban información a través del newsletter que ustedes envíen. Que eso es ya otra plataforma y otra cosa. Pero hoy quería mostrarles lo que es Linktree, que, bueno, es una herramienta bastante simple, bastante fácil de usar, realmente bastante buena para las personas que no quieran hacer una landing page, y son información que se puede agregar en todos lados. Incluso cuando ustedes ponen Share, Share My Linktree, le va a aparecer en distintas redes sociales, en distintos lugares, pero también, bueno, Share Profile Picture, entonces le aparece esto. Y acá dice Open My Linktree. Entonces, ¿qué ponen? Directamente van a este código, copian, y lo pegan en alguna, por ejemplo, en Instagram. No, lo voy a mostrar. Yo, por ejemplo, tengo en mi página web, y no tengo Linktree puesto porque tengo una plataforma web, y los direcciono directamente ahí. Y acá arriba, ustedes pueden poner el link, digamos, en vez de poner este link, lo editan y ponen directamente la URL del Linktree creado. Gracias. 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 Gracias.